Pues, GUNON, a todas y a todos. Como sabéis, el próximo miércoles, día 28, se celebrará el Pleno Municipal, que desde luego, desde el Grupo Municipal Bildu, creemos que estará marcado tanto por la situación económica en general, como por los últimos recortes impuestos por el Gobierno de España. Porque, por un lado, el Pleno se celebrará en vísperas de una huelga general. Estos recortes, como todos sabéis, afectarán directamente a las instituciones y a los servicios de los mismos. Y, por ello, la huelga quiere servir para responder a todas estas imposiciones que vienen desde Madrid. Ya lo hemos dicho anteriormente, por eso y por todo lo demás, nosotras y nosotros también nos uniremos a la huelga general del día 28 y también estaremos en las movilizaciones que se convoquen para la misma. Todo lo que estamos mencionando, además, en Bilbao lo podemos ver de una manera más explícita, con los ejemplos de Bilbo Bus, Metro, Urbacer o los trabajadores de las grúas municipales, que son víctimas, al fin y al cabo, de este sistema neoliberal y es por ello que creemos que es el momento de darle la vuelta de raíz a todas estas situaciones. Por otro lado, decíamos que el Pleno va a estar marcado por esta crisis y por estos recortes, también en cuanto respecta a su temática. Hay varias propuestas que están directa o indirectamente relacionadas con estos recortes. Nosotros mismos hemos presentado una moción en la que, por un lado, buscaremos un posicionamiento contrario a esta última reforma laboral y, además de ello, solicitaremos al equipo de Gobierno que no aplique esta reforma en los ámbitos donde tiene competencias. Pero, además, no seremos los únicos y las únicas que el próximo jueves, miércoles, hagamos esta reivindicación, porque el comité de empresa de este ayuntamiento también se manifestará en las escaleras del ayuntamiento, en la misma dirección de nuestra propuesta. Además de esta moción, presentada por Bildu, Bildu también va a presentar algunas más. Por un lado, una sobre la central térmica de Sarrico, un tema que está bastante reciente. Solicitaremos la no instalación de este tipo de actividades en suelo urbano sin la previa redacción de un estudio alternativas. Otra proposición sobre la memoria histórica. Que cuando se celebran los 75 años de la ocupación del ejército franquista de Bilbao, solicitaremos que se cree una comisión para realizar un acto popular en recuerdo a todo ello. Otra proposición en torno al comercio. Solicitaremos que se revoque el acuerdo adoptado el pasado pleno y que tanta polémica ha creado en Bilbao. Por otro lado, también tenemos que decir que, una vez más, gracias a los votos del PNV y del PP, no va a ir al pleno el tema de Garoña. Como recordaréis, en el pleno anterior se nos dijo que esta moción no era de ámbito municipal. Esta vez se nos ha dicho lo mismo, a pesar que en el pleno sí se van a tratar otros temas que trascienden del ámbito municipal. Y va a haber otras dos proposiciones propuestas por Bildu sobre el servicio de asistencia domiciliaria y sobre el mapa de la ciudad prohibida, que pasarán a explicar mis compañeras. Sí, Egunon. Y, como decía Itziver, en este pleno, con relación al servicio de atención domiciliaria, vamos a solicitar que se cree una comisión de seguimiento y control para el correcto cumplimiento de las condiciones contratadas con las empresas que prestan estos servicios. En esta comisión estarían representadas todas las partes implicadas y, por supuesto, incluida también la representación de los y las trabajadoras. Lo que nos ha llevado a Bildu a presentar esta moción es porque creemos que el control que la Administración pública debe hacer sobre los servicios que terceros prestan en nombre de la Administración debe ser periódico y ha de contar con todas las partes implicadas para poder detectar posibles irregularidades y subsanarlas lo más rápidamente posible. Algunos de los puntos que creemos que deberían controlarse, por ejemplo, son el cumplimiento de las horas que se contratan, la formación continua de los y las trabajadoras, el cumplimiento en materia de riesgos laborales o también el cumplimiento en el pago de impuestos y, por supuesto, de nóminas. Además, también creemos que de producir sin cumplimientos graves estos deberían llevar consigo la anulación del contrato asignado a la mayor veredad posible porque no olvidemos que estamos hablando de servicios cuyas personas perceptoras son, en muchos casos, las que tienen una dependencia severa que no pueden estar en situación de desamparo por posibles incumplimientos de terceros. En el servicio que actualmente se está prestando se están produciendo irregularidades como, por ejemplo, el recorte de las horas que tienen asignadas las trabajadoras, las contrataciones en fraude de ley, los incumplimientos en formación y otros tantos. Y esto lo denunciamos desde aquí y se sabe gracias a las denuncias y huelgas que las trabajadoras se están haciendo en las empresas que prestan estos servicios porque, de otra manera, pasarían totalmente desapercibidos para la ciudadanía ya que, en este caso, desde el ayuntamiento todo esto es de un total hermetismo. Y, por último, decir sobre esta moción que externalizar un servicio no debe conllevar olvidarse de cómo se prestan estos servicios y cómo actúan las empresas con las personas que en ellas están trabajando. Para el próximo pleno, desde Bildu hemos presentado una proposición en la que instamos a la Junta de Gobierno local a presentar en un plazo no superior a dos meses una planificación en la ejecución de las conclusiones recogidas en el mapa de la ciudad prohibida para las mujeres. Este documento fue presentado a Bildu y al resto de partidos políticos por parte del Área de Igualdad en octubre del año pasado y recoge una reflexión sobre cómo la forma en la que están construidas nuestras ciudades y pueblos afecta de manera clara a la vida cotidiana de las mujeres. En la mayoría de las ocasiones las ciudades se construyen sin tener en cuenta las necesidades y actividades de la mitad de la ciudadanía que somos las mujeres. La ciudadanía en general sufre el riesgo de enfrentarse a situaciones violentas o peligrosas pero somos las mujeres por el mero hecho de serlas quienes más sufrimos esta situación. Tras las reuniones con 217 mujeres y después de un año y medio de trabajo se obtuvo un documento en el que se revisaban la situación de aquellos puntos que ya habían sido detectados como inseguros en el mapa del 2004-2005 y que a día de hoy siguen sin solucionarse y también se recogían nuevos lugares. A día de hoy no existe por parte del equipo de gobierno una planificación en la ejecución de las conclusiones recogidas en este documento. Se nos ha repetido una y otra vez que es una cuestión de presupuesto pero desde Bildu decimos que no es así ya que muchas de las intervenciones que aparecen recogidas en el mapa suponen soluciones fáciles y de bajo presupuesto como puede ser la colocación de espejos para tener mayor visibilidad o simples trabajos de jardinería para recortar arbustos o vegetación o ampliar el horario de la iluminación. Así que una vez más creemos que no es una cuestión de presupuestos sino que es una cuestión de prioridades y para el PNV parece que la lucha contra la violencia machista no es un asunto de primer orden al que el ayuntamiento debe dar una respuesta. Desde Bildu creemos que la lucha contra la violencia machista debe ser una prioridad para este ayuntamiento porque la violencia contra las mujeres va más allá de los malos tratos y las agresiones sexuales en el marco de una relación de pareja o expareja porque también es violencia y así lo decimos desde Bildu la socialización en el miedo como elemento de control de las mujeres que convierte en algo natural y normal que las mujeres no podamos transitar por algunos lugares a determinadas horas o que en el caso de que lo hagamos tengamos que hacerlo acompañadas por todo esto creemos que la ejecución de las conclusiones recogidas en el mapa de la ciudad prohibida para las mujeres es una prioridad que no pase lo que pasó en el 2008 cuando se produjo la agresión sexual a una mujer en las escaleras que conectan las calles Iturribide y Zabalbide un lugar recogido ya como inseguro en el mapa del 2005 y varias veces denunciado por las organizaciones de mujeres y organizaciones feministas y que solo pasó a ser prioritario por este ayuntamiento una vez que se produjo la agresión sexual la agresión sexual y que solo pasó la agresión sexual